Mi queridos amigos y tengo ya varias semanas dándoles un sano consejo, un consejo muy seguro y es que si usted acaba de llegar a este país y va a regularizar su situación migratoria y usted no tiene seguro médico, puede ocurrir que de pronto usted vino con un presupuesto para instalarse aquí en los Estados Unidos, se le presenta un evento de salud, Dios no lo permita pero puede pasar y usted tiene que ir a un hospital, lo van a atender pero va a tener dos realidades, o descalabra el presupuesto que trajo pagando los gastos de hospital o se queda endeudado que es de muy mal pie para arrancar en este país, es por eso que usted a lo mejor no tiene la información que aunque usted no tenga estatus migratorio usted puede acceder a una póliza de seguro médico, de eso le pueden ofrecer información mis amigos de ICR Insurance, ahí tienen el número de teléfono para que usted le escriba a ellos por su cuenta WhatsApp, es el 786-230-6353, lo voy a repetir, 786-230-6353, usted les escribe a la cuenta WhatsApp de ellos, ellos inmediatamente se van a poner en contacto con usted, van a programar una llamada telefónica y usted va a recibir toda la información que necesita porque no importa cuál sea su estatus migratorio, usted puede acceder a una póliza de salud y usted no va a correr riesgo, además cuando usted vaya a regularizar su estatus migratorio entonces usted va a poder demostrar que usted no es una carga pública, recuerda que recientemente el servicio de inmigración de los Estados Unidos cambió los parámetros para determinar si se es o no se es una carga pública, si usted tiene seguro médico ya tiene un parámetro cumplido, no es una carga pública, por eso le pido, todo lo que usted quiera saber de seguros en cualquier parte de los 50 estados de la Unión, usted describa ese número que está viendo en su pantalla, 786-230-6353, tanto Iván como Lorena o cualquier miembro del equipo de ICR Insurance le va a asesorar y usted va a tener la información necesaria y no va a estar en riesgo, por eso les digo que es un consejo muy seguro, ICR Insurance, el seguro del inmigrante muchísimas gracias a mis amigos de ICR. Bien, quiero agradecerle al doctor José Obdulio Gaviria quien la semana pasada nos atendiera en medio prácticamente de montarse en un avión, hoy ya nos atiende un poco más calmado, le agradezco mucho doctor que usted se haya tomado este tiempo para conversar con nosotros y sobre todo porque la noticia lo amerita, bienvenido al programa y gracias por atendernos. Carlos, muy buenos días, encantado de saludarlo a usted y a todos sus televidentes. Bueno, hay varias cosas, ya de hecho teníamos planteado hablar con usted sobre el tema de los debates, de las denuncias de fraude y de lo ocurrido en la Catedral Primada de Bogotá, pero ayer en la tarde nos sorprende un video de la viuda de Luis Carlos Galán acompañada de su hijo, prácticamente diciendo que Gustavo Petro comparte los ideales de Luis Carlos Galán y cuando nosotros que conocemos un poco la historia, que la estudiamos y que además nos duele ver como la violencia acaba con quienes buscan mejores futuros para su país, no nos cuadra, entonces quisiera, sin ser nosotros colombianos, ni pretender ser más papistas que el Papa, por decirlo de alguna manera, nos gustaría una opinión como la suya, tan preclara y tan ponderada. Primero que todo, Carlos, pongamos un poquito en contexto a los televidentes. Luis Carlos Galán fue protagonista de la vida política colombiana durante toda la década del 70 y el 80. Fue asesinado cuando iba a ser presidente de la República, pero la viuda de Luis Carlos Galán y su hijo no son protagonistas de la vida política colombiana, lo son o están en ese derecho o en esa posición o en esa tesitura por lo siguiente. de la Corte Constitucional, con fundamento en este hecho, que Luis Carlos Galán había sido asesinado y su partido había desaparecido en la década del 90, entonces, no solamente él, sino el partido del asesinado dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, los miembros del partido Unión Patriótica, de una alianza de la izquierda con las FARC, también de la década del 80, tenían, y un partido también pequeñísimo, el de Ingrid de Tancur, con nombre Oxígeno, tenían derecho a recuperar su personería jurídica. Eso entonces los puso otra vez en el escenario. Ok. El resultado fue catastrófico, desilusionante para cualquiera que tenga realismo político. Ellos ni siquiera obtuvieron el umbral para poder ser elegidos al Congreso de la República. No obstante, el señor Juan Manuel Galán, que es el líder de ese pequeño movimiento, ha seguido actuando muy activamente y ahora ha hecho algo que él ya había anunciado. Dijéramos, para la opinión pública mundial puede ser una sorpresa, pero él había anunciado su odio ser mal a Álvaro Uribe Vélez, su decisión de hacer cualquier cosa con tal de impedir que el actual gobierno, el presidente Uribe, y lo que podríamos llamar la democracia liberal, siga en el gobierno del país y por lo tanto dan un paso que era previsible hace unos meses o hace unas semanas, y es apoyar a Gustavo Petro. No hay nada de cierto que Luis Carlos Galán, un demócrata liberal, hombre de una rectitud y una inteligencia y un conocimiento del país, tuviera nada que ver con lo que representa Petro, que yo se lo sintetizaría en el pensamiento del foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI, para los televidentes más gráficamente, el pensamiento del castrochavismo. Además, doctor, yo me permití hacer un paralelismo, una comparación, y ahora que usted habla del odio acérrimo que se puede tener el hijo de Luis Carlos Galán contra el presidente Uribe, me hace recordar otro paralelismo, como muchos venezolanos que odiaban a Carlos Andrés Pérez, querían defenestrar a Carlos Andrés Pérez y terminaron defenestrando la democracia venezolana por querer defenestrar a Carlos Andrés Pérez. Como igual veo el paralelismo de cómo Hugo Chávez no consiguió el poder por las armas y trató de llegar al poder por la vía electoral disfrazándose de oveja y después enseñó los dientes, un poco lo que estamos viendo del señor Gustavo Petro. Entonces uno no entiende cómo las víctimas de la violencia apoyan al violento. Sí, complementemos. El primer centro o actividad de formación política de un golpista, el señor Chávez, año 1992, sale de la cárcel en 1994, amnistiado por el presidente Caldera. El primer contacto del foro de Sao Paulo, asignado directamente, es el grupo de Petro. Él viene a Colombia en julio de 1994, hace un curso de formación con su equipo de trabajo del M-19 durante ocho días, terminan en un escenario el puente de Boyacá, que es el sitio donde se consolida el triunfo de Simón Bolívar contra los españoles y allí hacen una especie de simulación de un acto histórico como el juramento de Bolívar en el monte Sacro y ellos en el puente de Boyacá. Hablo de Chávez y Petro, juran no dejar descansar su brazo hasta ver libres a Venezuela y a Colombia. Venezuela está libre hoy de crecimiento, de desarrollo, de prosperidad, de cualquier expresión de lo que es el progreso en el medio de la libertad. Y Colombia la quisieran ellos ver libres, como la quisieron, como la lograron ver a Bogotá durante el gobierno de Petro, de prosperidad y desarrollo. Vamos ahora a hechos también recientes, mi querido doctor. Estábamos viendo las denuncias que el propio presidente Uribe hacía, mostrando incluso una comunicación interna de la dirección de contrainteligencia militar del chavismo, del madurismo en Venezuela, donde se hablaba de intervención en las elecciones de Colombia. Entonces vemos ahora que va a haber un reconteo, vemos ahora que incluso el candidato Petro no quiere asistir a los debates en pro de esperar los verdaderos resultados una vez el reconteo. ¿Cómo comienza a enrarecerse y qué futuro le ve usted a esto? Yo comienzo a vislumbrar cierta esperanza y cierto optimismo. Nosotros, hasta las elecciones del Parlamento, que se dieron el 13, el domingo pasado, nosotros, antepasado, perdón, nosotros estábamos en una situación de minusvalidez, estábamos siempre viviendo un crecimiento, no disparada, pero crecimiento de Petro y un bloqueo de las fuerzas de la democracia liberal. Con las elecciones del 13, hubo un desbloqueo. El, dijéramos, se simplifica un poco el escenario, el marco ya es de realmente cuatro candidatos importantes. Son Petro, que está primero en las encuestas de esta semana todavía, el candidato de las fuerzas de la democracia liberal del actual gobierno del presidente Uribe está de segundo creciendo, avanzando en las zonas más importantes, por ejemplo, en Bogotá, donde estaba perdido y casi que totalmente apabullado por Petro. Y hay otros dos candidatos que yo creo que ya dejan de ser los protagonistas de este debate, que son Fajardo, muy conocido, porque fue el tercero en la lisa en las elecciones del 2018, y un candidato independiente y expresión como de una radia, como aquel grupo de los, de la extrema izquierda de la revolución francesa que se llamaban los rabiosos, y un señor de apellido Hernández. Ya en ese escenario de los cuatro candidatos, la polarización y la confrontación se está dando entre Petro, primero en las encuestas, y Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez creciendo, Petro estancado, no sube décimas ni centésimas luego de la última encuesta que se había producido hace unos 20 días. Nada más que eso nos genera cierto optimismo. Cierto optimismo no, optimismo. La confrontación ya tiene dos personajes que representan claramente el socialismo del siglo XXI versus la democracia liberal, el capitalismo, el progreso, el desarrollo del país. Ahora bien, esta decisión de Petro de no ir a los debates, según su observación política, ¿lo beneficia o por el contrario? La gente puede pensar, un poco como somos los latinoamericanos, que nos encanta el guapetón de barrio, la gente puede pensar que no va por cobardía, entonces no voy a votar por un candidato cobarde. El primer experimento de hacer un gran debate en una campaña política fue en los Estados Unidos, en las elecciones de 1960. Ken Nixon. Así es. Y a muy adelante, Kennedy no tan, iba atrás. En el primer debate, que es un debate que tiene unas circunstancias especiales para Nixon, estaba muy enfermo, tenía la rodilla prácticamente paralizada, había sido operado hacía poco, no tuvo en cuenta qué era la televisión, no se afectó, etcétera, etcétera. Eso lo afectó muchísimo y de ahí en adelante apareció una especie de ley absurda para mí y es que quien va adelante no va a los debates. Eso definitivamente no es así. Y en este caso creo que está favoreciendo a Federico Gutiérrez su no presencia. Ayer hizo un, dijéramos, una jugada que me parece inteligente de parte de quienes la diseñaron y es que como Petro no fue al debate de RCN, un gran canal de televisión acá en CNN y un gran equipo de emisoras, creo que es el más grande del país, entonces Federico Gutiérrez llevó la foto y le hablaba a la foto. Y creo que con buen resultado, creo que con buen resultado, eso todavía no lo hemos medido, eso fue apenas ayer y por lo tanto habrá que comenzar a indagar cuál fue el resultado, en primer lugar, qué audiencia tuvo y comenzar a ver lo que esté pasando. Pero como les digo, en Bogotá, donde era más grave la situación, Petro fue alcalde de Bogotá, un pésimo alcalde. Bogotá fue el centro de concentraciones violentas agitadas, perdón, citadas por Petro en un par nacional y en lo que en España, en Chile llamaron la explosión social, que realmente era la manipulación por parte de las fuerzas de la extrema izquierda de la situación de pandemia, más la situación de dificultades económicas y por lo tanto, en Bogotá, que es un indicador muy importante, se disparó, ahí sí se puede usar el verbo, Federico Gutiérrez y ya está más o menos a unos 10 puntos. Parecerá mucho, pero les recuerdo que Federico Gutiérrez venía de 5 puntos, de marcar 5 puntos en Bogotá, ser prácticamente desconocido, a estar ahora a unos 10 puntos. Sí, lo que evaluábamos anoche en algunas cuentas de redes sociales era algo así como 32 a 23, es decir, 9 puntos, veíamos ayer, pero por ahí puede estar. Le voy a pedir, abusando de su gentileza, que me espere dos minutos mientras hago el corte comercial, pero al regreso, quisiera que habláramos de lo que ocurrió en la Catedral de Bogotá, porque pudiera ser una seña de esperarnos, lamentablemente, que de aquí al 29 de mayo estas fuerzas violentas comiencen a tratar y sobre todo, si Federico Gutiérrez va subiendo, a tratar de espantar a la gente de las mesas electorales con actos de violencia o de desorden público. Me gustaría saber, según su criterio, qué les espera a los colombianos en los próximos días de aquí al 29 de mayo. Amigos, nuestro invitado, el doctor José Obdulio Gaviria, el senador colombiano y regresamos con él luego de esta pausa.